Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Oscar, a la izquierda, a la izquierda Tenemos que ponerle algo Espéralo, tengo bajo control El lado izquierdo sigue irregular Hermano, la llanta no está plana ¿No lo reparaste cuando revisaste la dirección? Si lo reparé, no sé qué pasa Déjame sacarlo No, espera, déjalo El teléfono no deja de sonar, contesta Me pregunto, ¿quién molesta justo cuando estoy ocupado? ¿Quién más que la loca de mi hermana? ¿Keriman? ¿Qué pasa ahora? Ay, Oscar, estoy en shock No vas a creerlo, no te puedes llegar a imaginar Lo que pasó, estoy tan impactada Que ni siquiera me importan las estupideces que me digas ¿Qué pasa? Dime de una vez ¿El valor del euro bajó o qué? Cuíete Veamos si sigues riéndote ahora Si Han, Gurpinar y Gulceren se casarán hoy Toma ¿Hablas en serio? ¿Se casan? Eso te estoy diciendo ¿Acaso no me escuchaste? Se casan hoy, idiota Se casan aparte de calvo ¿Estás sordo? Pero si ellos habían terminado Ella se había quitado el anillo ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Eres estúpido o qué? ¿Se lo quitó de la mano derecha para ponérselo en la izquierda? No, imposible Seguro estás mintiéndome Bueno, no me creas Cuando regresen de su luna de miel ¿Me creerás? Cuando traigan postales de Londres O quizás postales de Venecia Postales y fotografías de Miami ¿Me creerás cuando reciba sus postales, idiota? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo contó? ¿Acaso te lo dijo Gulceren? Oh, ya es demasiado tarde ¿A quién le importa? Como ya me enteré No seas idiota Tengo cosas que hacer Adiós Hablamos después Kerimán, no me cuelgues ¿Quién te lo dijo? ¿Aló? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué sacar alguna mala noticia? Gulceren y Zijangul Pinar se van a casar hoy No lo hagas, Gulceren Por favor, no Oscar, no era obvio, hermano Estaban comprometidos para casarse Hermano, se había quitado el anillo de compromiso Se enojaba cada vez que hablaba de Zijang, amigo Habían terminado Habían terminado ¡Oscan! ¡Oscan! Escúchame, escúchame ¡Oscan! ¡Oscan! Hermano Deja que sean felices Y no vayas a hacer un espectáculo, por favor Hola, chicos, ¿cómo están? Todo bien Todas las mesas están listas También el cóctel No olvidaron las tartas de fruta, ¿verdad? Claro que no Esperamos que el pastel llegue pronto Va a llegar a la hora Ya hablé con ellos Perfecto Vamos a colocar esas mesas por aquí, ¿sí? No quiero que haya espacio entre ellas Denise, ¿cómo va todo? Todo listo, señor Estamos afinando los últimos detalles ¿Solucionaron el problema de la luz? Sí, lo solucionamos No se preocupe Cuando oscurezca Todo va a estar iluminado como usted quiere Llámame si hay algún inconveniente Gracias De acuerdo Estamos en contacto Perfecto Gracias por todo Mamá Plánchame esta camisa ¿Para qué? Para la boda ¿Qué tal? No vas a ir, Denise No quiero que vuelvas a ver a esa chica Mamá, ya hablamos de esto Y su nombre es Kanso ¿Kanso es más importante que yo? No puede ser Gracias de nuevo, por favor Hijo ¿Por qué quieres que te insulten? ¿No te han humillado lo suficiente? ¿No te quieren en ese lugar? ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué insistes, hijo? ¿Quién no me quiere, mamá? ¿Ah? ¿Quién lo dice? ¿Sabes qué? No me importa Kanso no es para ti, hijo Entiéndete una vez Mamá, ¿qué te pasa? ¿Ah? Mira, ella estuvo aquí hace unos días Nos sentamos juntos Comimos juntos Conversamos Vas de un extremo a otro No puedo entender ¿Cómo puedes ser tan bipolar? ¿Por qué no vas a ver a un médico? Sería bueno para ti ¿Ahora me estás llamando loca? No puedo creerlo Bien hecho No diré nada más Haz lo que quieras Claro que lo haré Dámela Suéltala ¿Que me la des? Mamá, te dije que la citaras No vayas Dios No lo dejes ir Por favor, Diosito, ayúdame Deniz Tengo un mal presentimiento Por favor, no vayas Por favor, hijo Escucha Si sales por esa puerta No te daré mi bendición Por favor, hijo Por favor Quédate Deniz, no vayas Deniz Escúchame, hijo Deniz No te daré mi bendición Por favor, don't Esa que se salió PANCHA Te ves preciosa No Esta mujer es una descarada Esto es demasiado ¿De verdad te gustó? Sí, mucho ¿Dónde está Semre? Está en la casa de Selin Ella tiene un hijo de la misma edad que Semre Así que la pasarán bien juntos Se quedará ahí esta noche Súper, vamos Zeynep Pero qué maravilla Qué maravilla Veo que te disfrazaste de princesa ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Quién es este muchachito? Dime Vamos, Zeynep Zeynep Mira Tú eres madre No puedes dejar a tu hija donde una amiga y salir No es correcto, no está bien que lo hagas Eso no te conviene Señora ¿Cuál es su problema? Déjenos tranquilos No estoy hablando con usted, muchachito Déjeme hablar con Zeynep Zeynep está conmigo ahora, señora Si tiene algún problema con ella, hable conmigo Ozan, está bien Vámonos Por Dios, odio a este tipo de personas ¿Está loca o qué? ¿Cómo te atreves a decirme loca en mi casa? ¿Te llevas a Zeynep toda la noche, le incentivas su responsabilidad y me llamas loca? Eres un mocoso sinvergüenza Señora, ya cierre la boca Yo solo digo la verdad Ozan A ver, dígame, ¿cuál es su problema? Ozan ¡Ayuda! Preocúpese de su vida Vámonos Ya verás lo que te va a pasar Ozan, ignórala Tienes una hija ¡Una hija! ¡Qué irresponsable! Eres una vergüenza Ya fue suficiente Ya verás lo que te va a pasar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Sihan, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a llevarte al aeropuerto. ¿Cuál es el problema? No tienes que hacerlo. Batillar puede llevarme. No seas ridícula. Insisto, súbete. Gracias por ver el video. El tiempo no nos espera. ¿Qué es el video, Sihan? ¿Qué es lo que se llama? Se pasa volando. ¿Qué es lo que se llama? 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 Así es lo que se llama? Así es la vida. Tenemos que olvidar ciertas cosas. ¿Qué es lo que se llama? Me gustaría recordar las cosas buenas que compartimos. No importa cuántas sean. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? ¿Qué dices? No te escucho. ¿Qué esperes? Eso. Espera. Espera un segundo. ¿Aló? Harun, no te escucho. ¿Aló? Tunkai, espera. No lo hagas. Me arrepentí. Escucha. No lo hagas. Cambié de opinión, Tunkai. Tunkai, ¿aló? ¿Aló, Tunkai? ¿No me escuchaste? ¿Tunkai, aló? Maldita sea. No me escuchó. No me escuchó. Es lo que el destino quiere. ¿Qué puedo hacer? El destino toma decisiones que no podemos cambiar. Señor, ¿ya se enteró? Vete. Si Hankur Pinar se va a casar. ¿En serio? Está en las noticias, mire. Si Hankur Pinar se divorció de su esposa Dilara Gurpinar y hoy se casará con la madre de su hija biológica, Gulser Ensomnes. La ceremonia será al mediodía. Contesta, Tunkai. Tunkai, contesta. El teléfono al cual usted se llama... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! SO venture clara! ¡Maldita sea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De acuerdo, como tú quieras. Todo va a estar bien, Dilara. Tu bebé será muy feliz. Voy a hacer lo que sea necesario por ti. No te sientas sola, estoy aquí, de verdad. Deseo que seas feliz. No te sientas sola, estoy aquí, de verdad. 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 Viste el mejor evento del año. Ahora dime por qué no viniste. Viene el noviecito ese de Kansu y tú que conoces hace tanto a mi mamá no vienes. Ay sí, Kansu se ve horrible, no te imaginas. ¿Aún no te muestro mi vestido? ¿Aún no te muestro mi vestido? Espera que te enviaré una foto. No cuelgues. ¿Lo viste, Kansu, ¿te gustó? ¿Lo viste? Por supuesto. Lo mandé a hacer, obvio, si es para mí. ¿Qué te parece? Hola, mi amor. Cariño, ¿le llevaste al aeropuerto? Sí, lo hice. Ya se fue. ¿Y cómo les fue? Ya sabes, Gulseren, se fue. Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegaré en febrero Y yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más de una vez Sin que te pueda ¿Te casarías conmigo, Gulseren? Sin que no es fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan Cuando dos almas se suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Puede que pase un año ¡Ah, Gulseren! ¡Ah! Amiga, te ves preciosa ¡Hermosa! Pareces un ángel ¡Ay, mi pequeña! Espera un poco Tengo algo para ti Vería, asegúrate de que no se vea No te preocupes ¡Ah, perfecto! Señoritas, ¿puedo pasar? Claro, Gildirim, pasa Gulseren Gulseren, no sé qué decir Te ves realmente hermosa Muchas gracias Bueno, el ministro de fe llegó Y está esperando a los novios ¿Y mi papá aún no llega? ¿Mamá? ¿No ha llegado? No lo sabía Discúlpeme, pensé que ya estaba aquí Voy a llamarlo No, tranquila, lo acabo de llamar Estará aquí pronto Pero vamos nosotros Bueno, vamos Debía traer el ramo Está bien Vamos, responde ¡Responde! El teléfono al cual usted está llamando se encuentra Por favor, deje su mensaje ¿Aló, Sammy? ¿Sabes si Tunkai tiene otro número? ¡Rápido! ¿Cómo que no? No me puedo comunicar ¡Maldita sea, Tunkai! ¡Esto no puede ser! ¿Sabes si Tunkai tiene otro número? ¡No fue un minuto! ¡Gracias por ver el video! ¡AazonH Cerré un restaurante en San Petersburgo y ahora voy a abrir una tienda en Nueva York. Qué bien, lo felicito. Le era muy bien, señor. ¿Qué tal va tu negocio? Qué lugar tan hermoso. Vamos a ver a mi abuelo. Abuelo. ¡Vaya, campeón! Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Zainé? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Se ven muy bien juntos. Gracias. Buen traje, abuelo. ¿Y cómo me veo? Elegante, ¿no? Bastante fino. Sí, pero esto me ahoga. Bueno, quítate. No puedo hacerlo, hijo, porque así me parezco a un actor. Eso dicen las mujeres. A John Boyle. ¿Y ese quién es? ¿Cómo? ¿No lo conoces? ¿Conoces a Angelina Jolie, me imagino? Ah, claro. Sí, creo que ya sé de quién hablas. ¡Abuelo! Oh, mi pequeña. Ven aquí para saludarte. Bienvenidos. Hola. Hermoso. Gracias. Te ves hermosa. Hola, hermana. Estás preciosa. Zeynep, ¿qué te parece si comemos algo? Vengo a abrir. Bueno. Vamos. Volvemos enseguida. ¿Y cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien. Ay, estoy muy ansiosa. Debe ser normal si tu papá y tu mamá se están casando. Es verdad. Es emocionante y raro. Oye, Ozan. ¿Qué? Eres bastante rápido, hermano. ¿Qué quieres decir? Primero me hablas de Zemre y ahora vienes acompañado de Zeynep. ¿Qué pasa? Zemre, no, no te entiendo. Oh, no lo recuerdas. Por favor, Ozan. Ah, tu hermana, creo que, creo que no entendiste bien. No, lo entendí muy bien. Kanzu, no es lo que crees, de verdad. Disculpa. No es lo que piensas. ¿Dónde estás, Dennis? ¿Ya empezó la ceremonia? No, no, todavía no. Comenzará pronto, estamos esperando a mi mamá. Oye, vendrás a la boda, ¿verdad? Sí, sí, estoy en camino. Tuve un problema con un neumático, pero ya voy. Dennis, dime dónde estás. Así puedo hablar, combatillar, quizás él pueda ayudarte. No te preocupes, Kanzu, estoy bien. Ya voy, estaré allí media hora. ¿Estás seguro? De verdad no es un problema. No hace falta, voy en camino. Bueno, trata de llegar pronto. Te estaré esperando, ¿de acuerdo? Está bien, nos vemos. Hija. Papá, ¿dónde estabas? No importa, ya estoy aquí. Mi niña preciosa, estás hermosa. ¿Has visto a mi mamá? No, aún no la veo. Papá, se ve increíble, parece un ángel. Tu madre es hermosa, ¿y yo? ¿Yo qué tal? Te ves estupendo. Gracias, mi princesa. Me quedé sin batería y Dennis iba a llamarme. Si quieres, llámalo de mi teléfono, amor. No, tranquilo, me comunicaré de otra forma. Bueno, como quieras. Pasa, hija. Papito, te ves tan apuesto, papá. Y tú estás preciosa, me gusta tu vestido. Muchas gracias. Es muy lindo. Lo mandé a hacer. Ella lo mandó a hacer. ¡Papá! Está bien, cariño, disfrústalo, es lindo. Lo sé, gracias. ¿Están listas? Sí, pero papá, escúchame, Dennis explotó un neumático y... ¿Explotó Dennis o el neumático? Yo creo que fue el neumático. Bueno, como se diga, pero me entendiste. Estará aquí en media hora. ¿Podemos esperarlo, por favor? Por supuesto que no, porque lo esperaríamos. ¿Qué te pasa, Hazal? Lo esperaremos, no hay problema. Gul Seren y yo estamos acostumbrados a esperar. Muchas gracias. De nada. Vamos, preparémonos. Vamos, vamos. Vengan, mis princesas. Eso es. Estupendo. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo. Maldita sea, tengo que llegar. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Basta, deja eso. Oye, ¿qué haces? ¿Acaso no soy tu hermano? Solo mírate. Oscar, ¿cuánto has bebido ya? Acaba de terminarse una botella. Ahora está bebiendo la segunda. ¿Las botellas? No. ¿Por qué le dices la segunda botella? Cállate. ¿No ves cómo está? Entonces, ¿qué no venga aquí, hermano? Vendemos alcohol. Si quiere beber, ¿qué puedo hacer? Vamos, vamos, Oscar. Tenemos que ir. No sacaré mi trasero de aquí. Voy a quedarme y beberé hasta la muerte. Hermano, ¿qué sucede cada vez que bebes? ¿Y cuándo no bebo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Quieres estar muerto? Entonces bebe, pelón. Eso es lo que estoy haciendo, don Jin. No tienes otra persona que molestarse. Sal de aquí y déjame en paz, don Quijote. Ella, ella, ella me olvidó. Ay, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella, ella me olvidó. ¿Cómo seguía? Oscar, por favor, estás borracho. Vámonos de aquí. Ven, sé buenito. Me duele el corazón, en Jin. Justo aquí. Me estoy quemando por dentro, hermano. Señor Haida, hielo. Ya va. Ya fue suficiente. Vamos, Oscar. ¿No me escuchaste? Mi corazón se está quemando. ¡Señor Haidar! Aquí estoy. Mira, hermano. Ni con esto puedo apagar el fuego. Oscar, ¿qué estás haciendo? Te volviste loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Quién le hizo eso a este pobre hombre? Tu ex esposa. El muy idiota se divorcia de ella. Y ahora llora como una magdalena. Entonces deberías ayudarlo, en Jin. ¿Por qué no lo ayudas a recuperar a su mujer? No, eso es imposible, señor. Se casará con otro hombre. ¡Oh, oh! Es la llama del amor. Así es, señor Haidar. ¡Esa llama me está quemando! Oscar. Oscar. Vamos. Vamos. Ahora levántate. No, te dije que no voy a ir. Voy a beber hasta morir. ¡Déjame solo! ¡Muere, entonces! Las cosas que me haces decir. Las cosas que me haces decir. Oiga, traiga un vaso para mí. Hermano, escúchame. Nunca valoreé a Hugo Seren como la reina que era. ¿Sabes algo? Soy un indútil, hermano. ¿Ves este plato? Incluso este plato vale más que yo. Apúrese, la función ya empezó. Espérate, salta un poco de hielo. Brindemos. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es a quien dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¡Es un ladrón! Espera, me dio fío. ¿Quién me ha robado todo? Estoy congelado en gil. Todo me guarda el cambio. Señora, me debe mucho más que esto. Bueno, no tengo más. Pero mire, esta es la boda de gente rica. Dese una vuelta y va a ganar mucho dinero. Que tenga un buen día. Bienvenida. Muchas gracias. Un momento. Es para ti. Aló, ¿qué pasa? Ayúdame con esto. Muchas gracias. ¡Llegué! ¿Y esta bestia? Oh, Kerimán. Discúlpame, todo sucedió tan rápido y no alcancé a... Ay, no te preocupes, Gulseren. Este es tu día, no hay nada que lamentar. Vine a estar contigo en este día tan feliz. Ay, si pareces una reina. Oye, Gulseren, ¿qué es eso? ¿Es real? Es un diamante igual a tus ojos. Oye, Gulseren, estaba pensando en comprarte un brazalete de oro. Pero después pensé, ¿para qué? Si tiene un marido tan rico. Debe tener un montón de joyas y cosas de oro. Qué vergüenza darle un brazalete tan sencillo. Pero te lo prometo, te lo voy a comprar igual. Te lo voy a regalar, querida Gulseren. Al final somos parientes, ¿cierto? Ay, don Sijón. Usted parece un príncipe. Gracias, Kerimán. Gracias, tú también estás hermosa. Ay, ayúdeme. ¿Qué demonios haces aquí? Kerimán siempre está cerca. Ayúdeme con eso. Ay, ¿qué quieres que haga con ella? Sí, qué sé yo. Tranquilo. Oye, Gulseren. Debo guardársela, por favor. Mira eso, estoy sorprendida. Es hermoso. Kerimán, ¿tienes hambre? Siempre, mucha. Disculpa, ¿podrías atender a esta señora, por favor? ¿Y qué hay, eh? ¿Dónde se encuentra el bufet? No ha empezado todavía, señora. Comenzará después de la ceremonia. No puedo esperar hasta entonces. Soy la hermana de la novia. Abra el bufet para mí. Ábralo, ahora. Bienvenido. Estás preciosa. Vamos, entremos. Y las niñas le dijeron al peluquero que me hiciera este peinado. ¿Cómo se ve? Te quedó hermoso, cariño. ¿Quieres ir a saludar a mi papá? Primero quiero ir al baño. Tengo las manos sucias. El baño está arriba. Ya regreso. Ese es el novio. Te canso. Hola, ¿cómo estás? ¡Epa! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Dime, ¿qué cosa? Escúchame, no me hagas decirlo. Sé muy bien cuál es tu intención. ¿Cuál sería mi intención? Lo sabes perfectamente, muchacho. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres? No eres nadie. Oye, deja a Kansu en paz. Deja a mi nieta sola. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Abuelo. Kansu, querida, escucha, no es lo que tú piensas. ¡Denis! ¡Denis! ¡Denis, detente, por favor! ¡Denis! ¡Denis, por favor! ¡Denis, no! ¡Denis! ¡Denis! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Denis! 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 ¿Canso? ¿Mamá? Aló, un segundo. ¿Puede pasar? ¿Canso? ¡Mamá, mi abuelo! ¿Aló? Cariño, ¿qué pasó? ¡Mamá! ¿Canso? ¡Mamá, me escuchas! ¡Mamá! El teléfono al cual usted está llamando se encuentra a mamá. Dios mío, ¿qué habrá pasado? Algo malo pasó. ¿Qué pasó? ¡Mamá, mi abuelo! ¡Mamá! Patsy! Patsy! Señor, puede ir más rápido, por favor. Patsy! 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 Gulsenen Sonmez, dígame, ¿acepta a Zihang Urpinar, para que sea su esposo, por su propia decisión, y sin estar bajo ninguna influencia? Sí, acepto. Si Hangur Pinar ¿Acepta a Gulseren Somnes Para que sea su esposa Por su propia decisión Y sin estar bajo ninguna influencia? Sí, acepto Señor Yildirim, señora Deria Ustedes son los testigos ¿Están de acuerdo? Así es Así es ¡Gracias! Ahora los declaro marido y mujer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!